Todos cometemos errores Pero un hijo jamás será un error Es un mensaje a la conciencia Para aquellos padres Que traen hijos al mundo Y luego nos abandonan Una voz Con sentimiento Con cariño La dueña de tu corazón Blanca Duelme Siempre Por nuestra música diva Con su estilo inigualable Así, así Échale, échale, échale Yo no te pido tu maldito dinero Puedes guardártelo Solo te pido cuando puedas Venga a visitarlo El amor Tú le llamas Pero él Inocente Siente amor por ti Culpa no tiene Los dos Somos culpables No sabes cuánto me duele El ver a mi hijo Preguntando por ti No sabes cuánto lamento El haber confiado en ti Mientras tú Mientras tú te diviertes Al lado tengo un ser Que jamás pidió vivir así Ojalá Ojalá Dios perdone tu ignorancia Blanquita, amiga mía No creo que sea ignorancia Ese hombre No merece perdón de nadie Menos de Dios Abandonar a un hijo Es un pecado Así Yo no te pido tu maldito dinero Puedes guardártelo Solo te pido cuando puedas Venga a visitarlo El amor Tú le llamas Pero él Inocente Siente amor por ti Culpa no tiene Los dos Somos culpables No sabes cuánto me duele El ver a mi hijo Preguntando por ti No sabes cuánto lamento El haber confiado en ti No sabes cuánto me duele El ver a mi hijo Preguntando por ti No sabes cuánto lamento El haber confiado en ti Y con mucho amor Para mis lindos hijos Justi Justi Y Paolo Guaujito No sabes cuánto me duele El ver a mi hijo Preguntando por ti Y con mucho amor No sabes cuánto me duele No sabes cuánto lamento El haber confiado en ti No sabes cuánto me duele El ver a mi hijo Preguntando por ti No sabes cuánto lamento El haber confiado en ti Y para mi hijo Y para mi amigo Junior Rolando Imagen Estudio Imparable Imparable Branca no es mi Para la empresa multijival Johnny Espinoza Y Claudio Paulino Como baila Así, así, así Gózalo Seguimos, seguimos Para ti, para mi Así Y nos vamos por Cerro de Pasco Gelder Espinosa Y Flavia Noa Y nos vamos por Cerro de Pasco